La disciplina del inversor por Mark Douglas Desarrollar la actitud para ganar La disciplina es el mejor dividendo. Si te interesa el mundo del trading, este audiolibro te ayudará a tener mejor psicología para enfrentar los embates del mercado. Comencemos de una manera comprensiva y lógica. La marca Douglas le demuestra cómo examinar y limitar su comportamiento para negociar y cómo desarrollar la disciplina mental poseída. Por una minoría pequeña de los ganadores que hacen el dinero constantemente. Semanal, mensual y anual. Algunas de las habilidades se enfocaron encendidas en el comerciante disciplinado incluyen aprendiendo la dinámica positiva de alcanzar metas y reconocimiento del progreso necesitados y habilidades como comerciante o inversionista y cómo permanecer enterado de ellas en vez apenas del dinero del por producto adquirido. Adaptarse para responder al mercado fundamental y cambiar Identificar su nivel de la comodidad del riesgo y aprendiendo cómo ampliarlo. Que actúe inmediatamente en oportunidades en el juego del mercado, dígase cuando está bastante controlada su perspectiva del movimiento del mercado. Y mucho más Sobre la marca del autor Douglas Es presidente de la dinámica del comportamiento de negocio en una organización de entrenamiento en Chicago. Antes era un corredor de materias acertado. Douglas ha dibujado de sus propias experiencias incluyendo costosos errores como buen observador para identificar y para desarrollar los métodos para superar los hábitos que son ineficaces. Sobre estos más allá de varios años él ha conducido numerosos seminarios y los talleres para los inversionistas principales y las organizaciones de los corredores en las técnicas explicadas en el comerciante disciplinado. Parte 1 Introducción Desde que comencé a trabajar en este libro en el verano de 1982, cada dimensión de negociar de los futuros ha estallado en crecimiento. Hay intercambios en nuevos contratos, servicios más consultivos y de noticias, una variedad de aumento de libros y de publicaciones, y siempre sistemas que negocian técnicas sofisticadas, la mayoría de todas las aplicaciones informáticas del TH para hacerla fácil y seguir los mercados. Con este enorme crecimiento en servicios me relacionó para negociar, un hecho ineludible. Permanece Todavía hay un grupo muy pequeño de comerciantes sofisticados el 5% en quienes tome el porcentaje de beneficios más grande en los mercados haciendo bien. Sobre el otro resto el 90% son comerciantes o inversionistas perdedores netos. En futuros el negociar para cada dólar del beneficio ganado por un comerciante tiene que ser un dólar equivalente perdido por otro comerciante. Si algunos están haciendo constantemente el dinero en una escala magnífica, entonces sus beneficios tienen que salir directamente de los bolsillos de otros comerciantes que contribuyan muy fielmente a sus fracasos diarios. Algunos de estos comerciantes muy acertados son figuras públicas, pero la mayoría que salen de las áreas de Chicago o de Nueva York. Necesite menos decir lo que es esto, cada uno desea saber lo que hacen y cómo lo hacen. Mi posición única en la comunidad financiera no me ha prohibido de hablar de los millares de oportunidades y de preguntar a comerciantes, de brokers y de consejeros que negociaban desde 1979. No soy corredor o escritor de letras. Soy el cuadro superior de Computrack, compañía que prevé de análisis técnico a la acción y a los comerciantes. De futuros. Mi posición siendo neutral, una que permite que la gente se abra y que hable conmigo libremente. Comencé a negociar por mi propia cuenta en 1960 y era muy rápidamente enterado de los bloques psicológicos subyacentes a la buena gerencia en el negociar del dinero. Esta realización ha sido confirmada por todos que han aconsejado conmigo. Consecuentemente, me siento sinceramente que el éxito en negociar es el 80% psicológicos y el 20% su metodología sea fundamental o técnico. Por ejemplo, usted puede tener un conocimiento mediocre de la información fundamental y técnica y si usted está o tiene un control psicológico, usted puede hacer el dinero. Inversamente, usted puede tener un gran sistema, uno que usted ha probado y ha realizado bien por un periodo del tiempo largo, con todo si el control psicológico no está allí, usted será un perdedor. Un buen comerciante sabe por experiencia que durante un tiempo hay que prepararse psicológicamente. Debe haber una diferencia entre estos dos grupos de comerciantes, la minoría pequeña de ganadores y la mayoría extensa de los perdedores que desean saber lo que saben los ganadores. La diferencia es que los comerciantes que pueden hacer el dinero constantemente en un acercamiento semanal, mensual y anual de la base que negocia, de la perspectiva de una disciplina mental. Cuando están pedidos sus secretos del éxito, categóricamente indican que no alcanzaron a cualquier medida de consistencia en abundancia que acumulaba de negociar hasta que aprendieron la autodisciplina o control emocional y la capacidad de cambiar sus mentes al flujo con los mercados. Primero, deseo precisar que la autodisciplina, el control emocional y el aprender puede cambiar su mente después de hacer un compromiso y sean todas las cuestiones psicológicas que no tienen nada que hacer con los servicios de noticias, los servicios consultivos, los nuevos intercambios o trading técnico o fundamental sistema automatizado o no. En segundo lugar, de mis experiencias, observaciones e investigación que negociaban, he descubierto que todos comerciantes ambos ganadores y perdedores me parecen compartir algunas experiencias muy comunes. En el principio o en un cierto punto temprano en su carrera que negocia, todos los comerciantes experimentan la confusión, la frustración, la ansiedad y el dolor de la falta de algo. Los pocos comerciantes que pasan de esta fase serán los que acumular dinero en abundancia son los que se enfrentan y trabajan eventual a través de algunas cuestiones psicológicas muy difíciles sobre lo que significa ser comerciante y este proceso de la realización y para cambiar toma normalmente varios años para el mejor. De él, si la autodisciplina y el control emocional son las llaves al éxito, no son rasgos que nosotros llevamos necesariamente encima desde el día que nacimos. Al contrario, son características que adquirimos aprendiendo ciertas habilidades mentales. Adquirir estas habilidades mentales es a menudo el resultado de un proceso de aprendizaje de los errores cometidos en el pasado y que puede ser muy costosos financieramente y generalmente de dolor y de sufrimientos emocionales. El problema más grande con un acercamiento del ensayo y del error en negociar es que la mayoría de la gente pierde todo su dinero antes de que ella consiga superar el proceso de aprender y controlar su disciplina. Y otros comerciantes que tienen bastante dinero lo guarda para nunca negociar hasta que se recuperan completamente de los efectos del trauma psicológico que tienen infligido en sí mismos y para aprender cómo negociar siempre con éxito. Sobre una base constante estas enormes pérdidas de dinero y fracasos deja solamente un número relativamente pequeño de supervivientes de la gente que lo hace. Todos los grandes comerciantes más allá de y presentes han encontrado muy difícil de explicar qué es lo que hace él, cómo él lo hace y más importante la progresión de pasos que tomaron para conseguirlo y dónde lo consiguieron. Muchos compartirían alegres con otros que saben sobre él mercado y su comportamiento pero no necesariamente sobre su comportamiento como individuos. Sin embargo, advertirían a menudo a los que intentaron su sabiduría para entender que todo el conocimiento del mercado en el mundo no los hará a ninguno bueno hasta que aprendieron que se pueden llamar autodisciplina y control emocional sin necesariamente poder explicar cuáles eran. Por ejemplo, corte sus pérdidas es brevemente el gran consejo que se da a menudo como axioma de la sabiduría del que como es difícil explicar porque él necesita cortar sus pérdidas. Es aún más difícil explicar cómo él puede hacerlo de una manera que satisfaga su maquillaje psicológico único. La manera más fácil de explicar cómo aplicar este tipo de sabiduría sin realmente explicarlo para todos es decir, bien, si usted desea ser inversionista acertado, usted necesita aprender autodisciplina y control emocional. No creo que este tipo de consejo vago sea intencional, sin embargo, por principalmente dos razones. Primero, el control de la autodisciplina y emocional son los conceptos abstractos que no se explican ni se entienden fácilmente. Todos oímos o leemos muchas veces las palabras, pero preguntamos a cualquier persona que usted sepa definir cualquiera de estos conceptos y le conseguiremos probablemente una mirada fija en blanco. En segundo lugar, los comerciantes o inversionistas acertados de hoy comenzaron fuera en su viaje sin mapas, los carteles indicadores o las pautas o la ventaja de saber exactamente dónde tuvieron que terminar para arriba de una perspectiva psicológica para acumular su fortuna. Tuvieron que explorar el mundo que negociaba con los medios de uno mismo reflexionando y del reajuste que era muy exigente y desperdiciador de tiempo. Uno podría tropezarse al menos con el que aprendía de cada error, de muchos pequeños errores y de otros que devastaban financieramente su fortuna y emocionalmente en un cierto punto realizaron. Probablemente algún cambio sobre sí mismos habían cambiado porque la clase normal de actividad del mercado que tenían una vez les dio un impacto emocional muy negativo en ellos como cólera él puede enganchar inversiones o comercios con más pérdidas que ganancias. Pero la gerencia de dinero y un análisis cuidadoso de los riesgos protegidos por los stock realistas guardarán a inversores o comerciantes fuera de apuros y asegurar en los movimientos grandes él se beneficiará. La gerencia de dinero se compone de dos elementos esenciales entrenamiento psicológico de la gerencia y del riesgo. La gerencia de riesgo proviene de los factores psicológicos que son entendidos de verdad por el inversionista o comerciante y en lugar antes de que el riesgo incluso se considere advertiría especialmente a nuevos inversionistas o comerciantes y participantes del mercado que la lectura y pasivo analizar de sus motivaciones sean ciertamente una necesidad pero la prueba ácida viene con negociar activo bajo presión. Comience lentamente. Pregúntale a cada inversor o comerciante ¿qué lo ha motivado él? A lo largo el comercio fue manejado. Era acertado. ¿Por qué? Usted perdió. ¿Por qué? Anote su gravamen y refiera a sus comentarios antes de hacer su inversión o comercio siguiente. En todos los seminarios importantes de CompuTrack intento hacer que un líder del taller se dirija a los asistentes en los aspectos psicológicos de negociar. Él reaparece severo que mata de su equidad desaparece con sus beneficios no es el misterioso y ubico ellos nunca se han equivocado usted es simple. Medea me dijo momentos antes que ella asesinó a sus niños sabe que mal estoy a punto de asesinarme pero uno mismo es irracional es más fuerte que mi resolución. Si este sentimiento refleja su mente fijada cuando usted negocia después el comerciante disciplinado es definitivamente el tipo de libro que usted debe leer. Y un placer de leer este libro. Mi propia educación me costó mucho a la manera dura. Puedo leerme en la página de que soy yo. La marca ha formado cuidadosamente este libro en un diálogo lógico comprensible. Usted lee como si está en su lado y yo se lo estoy explicando como amigo al que conozco y que usted gozará. Usted es afortunado porque usted ahora está tomando el tiempo antes de que usted haya incurrido en una equivocación seria. Yo esperaba aprender y estudiar sobre arte. Los inversionistas o comerciantes que toman una época para reflexionar sobre la práctica sobrevivirán y prosperarán posiblemente. Prefacio. El inversionista o comerciante disciplinado es una guía comprensiva a entender la psicología de la autodisciplina y de la transformación personal necesitadas para ser un inversor o comerciante acertado de acciones o de futuros. Este audiolibro servirá como guía paso a paso para adaptarse con éxito a las características psicológicas inusuales del mundo en que negocia. Digo adaptarse porque la mayoría de la gente que se aventura en el ambiente que negocia no lo reconoce siendo sumamente diferente del ambiente cultural que le metieron en el cual piensa que la bolsa va para arriba y no baja. No reconocer estas diferencias no tendríamos ninguna manera de saber que muchas de las creencias que adquirieron para permitirles funcionar con eficacia en sociedad actuarán como barreras psicológicas en el ambiente que negocia haciendo su éxito como comerciante sea extremadamente difícil de alcanzar. Conseguir el nivel del éxito que desean los comerciantes les requerirá hacer por lo menos alguno si no muchos cambios en las maneras que perciben la acción del mercado de semejante y de otros ambientes sociales que se negocia en la arena tienen muchos gráficos que requiere un grado muy alto de autodominio y una misma confianza del comerciante que se prepone funcionar con éxito dentro de ella. Sin embargo muchos de nosotros tenemos carencia de autodominio porque como niños aprendimos para funcionar en un ambiente estructurado donde nuestro comportamiento fue controlado por alguien de gran alcance que propósito manipular nuestro comportamiento para conformarse con las expectativas de la sociedad. Así las fuerzas externas nos fuerzan a comportarnos de ciertas maneras a través de un sistema de recompensas y de castigos. Como recompensa nos darían la libertad para expresarse de una cierta manera deseada. Como castigo cualquiera nos prevendrían de conseguir lo que deseamos causando dolor emocional o nos infigieron con varias formas de castigo corporal causando dolor físico. Consecuentemente la única forma de control del comportamiento que aprendimos típicamente para nosotros mismos fuimos basados en la amenaza de dolor emocional o físico. Y puesto que nos forzaron a abandonar nuestra energía personal la gente desarrollamos naturalmente muchos de nuestros recursos tradicionales para el éxito a las maneras particulares de las cuales aprendimos a conseguir lo que deseamos del mismo marco mental. Por consiguiente aprendimos que eso de adquirir energía de manipular y cambios de la fuerza sobre cosas afuera de nosotros era la única manera de conseguir lo que deseamos. Una cosa que usted aprenderá pues un comerciante es que los recursos mentales que usted utiliza para conseguir lo que usted desea en su vida diaria no trabajara en el ambiente de negociar o invertir la energía y el control que son necesarios para manipular los mercados y que hagan lo que usted quisiera que hicieran están más allá de todos es solamente para un puñado de individuos y los apremios externos que existen en sociedad para controlar su comportamiento no existen en el ambiente del mercado. Los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted ninguna expectativa de su comportamiento y ningún respeto para su bienestar. si usted no puede controlar un hecho o manipular sobre los mercados y los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted después la responsabilidad de lo que usted percibe y de su comportamiento que resulta reside solamente en usted. la única cosa que usted puede controlar es a usted mismo como inversor o comerciante usted tiene la energía de darse el dinero o de dar su dinero a otros comerciantes y las maneras de las cuales usted elige hacer esto serán determinadas por un número de factores psicológicos que tengan poco o nada que ver con los mercados y esto estará hasta que usted adquiere algunas nuevas habilidades y también aprenda cómo adaptarse a las condiciones del juego mientras que existen en el ambiente del mercado para funcionar con éxito en este ambiente usted necesitará aprender cómo controlarse de las maneras que pueden ser totalmente extrañas a usted usted también tendrá que aprender cómo concederse la libertad mental para cambiar su perspectiva para tomar posibilidades alternativas para conseguir lo que usted desea en la arena que negocia sin importar sus expectativas de cómo usted va a conseguirla hay solamente algunos comerciantes que han venido a la realización que sólo ellos son totalmente responsables del resultado de sus acciones incluso menos son los que han aceptado las implicaciones psicológicas de esa realización y saben qué hacer sobre él hacen raramente a cualquiera de nosotros al crecer para arriba y que se aprende cómo funcionar en una arena que permita la libertad completa de la expresión creativa sin la estructura externa para restringirla de cualquier manera en el entrenamiento para que negocie usted usted tendrá que hacer sus propias reglas y después tener una disciplina para seguir con ellas el problema es el fluido del movimiento del precio que es siempre un movimiento absolutamente fortísimo de acontecimientos altamente estructurados que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ello en el ambiente del mercado las decisiones que le enfrentan a usted están sin fin como los movimientos del precio que usted se propone aprovechar usted apenas no tiene que decidir participar usted también tiene que decidir cuándo entrar cuánto tiempo permanecer adentro y si baja en qué condiciones va a salir no hay principio céntrico o extremo solamente para que usted crea en su propia mente además de las implicaciones psicológicas negativas de la compañía estas decisiones usted debe estar enterado que incluso si usted hace el compromiso financiera mínima de un contrato por comercio como en el mercado a plazo hay un potencial ilimitado para el beneficio también como un potencial ilimitado para la pérdida de una perspectiva psicológica esto significa que cada comercio tiene la posibilidad de satisfacer sus sueños más salvajes de la independencia financiera y simultáneamente las acepta usted con el riesgo de perder todo el dinero que usted posee las marcas del movimiento del precio contrario que cambian extremadamente fácil para que usted no haga caso del riesgo y se sienta en la creencia de que usted no tienen que seguir sus propias reglas esta vez aquí está un ambiente que ofrece la libertad completa de expresión combinada con posibilidades ilimitadas y riesgo ilimitado si usted coloca en el a un participante que es olvidadizo a estas condiciones psicológicas o uno quien funciona desde un marco mental orientado hacia la estructura a premios y expectativas externas después lo que usted tiene es una fórmula para el desastre emocional y financiero este panorama severo explica ciertamente por qué tan poca personas hacen dinero como inversionistas o comerciantes realmente casi todos los que tienen la tensión la ansiedad y el miedo no pueden invertir igual a corto o a largo deben haber ganado una cierta medida de confianza en sí mismos de responder apropiadamente a todas las condiciones de mercado posibles porque hay una correlación directa entre el nivel de una persona de la confianza y las emociones negativas mencionadas la confianza y el miedo son los estados de la mente que son similares en la naturaleza sólo es separado por grado mientras que el nivel de una persona la confianza aumenta o su grado de confusión y de ansiedad y de miedo se disipa proporcionalmente esta confianza se desarrollaría naturalmente como gente aprendida para confiarse en hacer cualquier cosa necesaria que se hará sin excitación como resultado de esta clase de uno mismo en su confianza de ella sale la necesidad de no estar para siempre en la bolsa a largo y de temer ese comportamiento aparentemente imprevisible y errático de los mercados sin embargo el punto principal que estoy haciendo aquí es que el proceso del cambio que ocurrió estaba en el ambiente mental y el maquillaje psicológico de cada inversor o comerciante individual los mercados no cambiaron las herramientas que fueron utilizadas no cambiaron los comerciantes y que lo hicieron ahora cuando los comerciantes pasan por una transición de entrenamiento personal y aprenden una nueva habilidad sobre una base del ensayo y error es inverosímil que guardarían un expediente detallado de los pasos a ese proceso de aprendizaje especialmente si ese proceso fue caracterizado por el dolor la ansiedad y la frustración obviamente alguien no sabe exactamente cómo adquirió las habilidades que ahora tienen después naturalmente sería extremadamente difícil que expliquen a algún otro cómo las consiguieron además cuando viene a negociar una vez que alguien esté haciendo la clase de dinero que él había soñado siempre no hay mucho incentivo para pasar el tiempo y la energía necesaria y analizar estas habilidades abstractas en un proceso de aprendizaje eficaz del cual otras puedan derivar una cierta ventaja desarrollar los programas educativos para explicar cómo sentir bien a un comerciante acertado requiere un sistema totalmente diverso de habilidades de las habilidades necesarias para ser comerciante como será explicado en un momento el proceso de aprendizaje y la clase de transformación personal que era necesario para permitirme escribir este libro de disciplina diferente de la clase del proceso de aprendizaje experimentado como comerciante para realizar porque un libro tiene gusto y esto lo necesitaba que fuera escrito mi proceso de aprendizaje fue uno elegido y el otro era forzado qué significo para el forzado tuve que perder mi casa mi coche y prácticamente todo que poseí para aprender algunas de las maneras de las cuales necesité para cambiar mi perspectiva para funcionar y negociar en el ambiente con eficacia perder todas mis posesiones era una experiencia que la vida se alteraba completamente una experiencia que me enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo y de los efectos debilitantes que tienen la capacidad de una persona de negociar con efic de aprendizaje llamado un conocimiento forzado aquí es donde la naturaleza y las características del ambiente que yo funcionaba adentro eran muy diferentes de lo que yo creí que eran lo primero fue la ignorancia y porque puse para arriba todas las defensas mentales para bloquear mi percepción de cierta información y me forcé en los mercados eventuales para reconocer muchas cosas que no consideraría de otra manera importante de mi identidad fueron desechados no tenía ninguna otra opción y fui forzado para percibir otras cosas nuevas de diversas maneras estos acontecimientos ocurrieron en marcha en 1982 cuando era ejecutivo de cuentas con mary lynch las materias en su tablero de chicago de la oficina del comercio menos que un año antes en junio de 1981 me moví desde los suburbios de detroit en donde gozaba por lo menos financieramente de una carrera muy acertada en característica comercial y de seguros de la muerte dejé michigan y éxito al movimiento a chicago para ser comerciante fui a trabajar para mary lynch porque no tenía bastante dinero para comprar un asiento en el tablero del comercio o del intercambio mercantil de chicago y no sabía que usted podría arrendar asiento en aquella época tenía un apartamento costoso en la costa del oro de chicago y de un porche mantenía una casa en un suburbio afluente de detroit en el cual mi novia y sus dos hijas vivían y era que conducía o que volaba hacia adelante y hacia atrás entre las dos ciudades casi cada fin de semana para visitarlas estaba bajo presión financiera extrema de tener éxito porque mis gastos de la forma de vida estaban lejanos y ausentes en el exceso de lo que podría producir a menos que hiciera algo grande como comerciante sería muy duro reconciliar algunas de las decisiones que hice para ponerme en esa buena situación para el momento en que me trasladara a chicago había estado negociando ya por más de dos años dos veces antes de mover perdí vez mis breves periodos de éxito y pocos comercios que ganaba eran bastantes para justificar el intentar de continuar una vez estuve muy cerca de la fabricación sobre un cuarto de millón de dólares en un comercio pero yo lo saqué un momento antes de la gran subida procure negociar subestiman totalmente la dificultad y consecuencias sobre estimar su capacidad de satisfacer sus expectativas de inflados por lo tanto la mayoría si no todos la gente que negocia se infligen un cierto grado de daño psicológico sobre sí mismos estoy definiendo daño psicológico como cualquier marco mental que tenga potencial para generar miedo tema los resultados de cualquier creencia sobre condiciones ambientales que tenga el potencial de causar dolor físico o emocional tal como tensión ansiedad confusión decepción o traición las condiciones dolorosas emocionales son básicamente el resultado de expectativas incumplidas las expectativas incumplidas crean un conflicto entre la creencia de una persona sobre la manera que las cosas deben ser y las condiciones ambientales reales que no emparejan esa creencia este conflicto se expresa con nuestras emociones en la forma de dolor en la cual etiquetamos generalmente como tensión ansiedad confusión y otras por instinto acumulando defensas mentales contra la intrusión de la información sobre el medio ambiental que confirmaría la existencia de cualquier conflicto estas defensas consisten en las negaciones racionalizaciones y justificación de todo lo cuales darán lugar a la distorsión perceptiva la distorsión perceptiva ocurre cuando nuestro sistema mental automático tuerce la información sobre el medio ambiental formado y excepto cierta información a compensar selectivamente para el conflicto lo que esperamos y lo que nos está ofreciendo el ambiente esto será hecho de una manera tal que creamos que una realidad compartida existe entre nosotros mismos y el ambiente exterior así evitando cualquier dolor estoy definiendo una realidad compartida como correspondencia entre su creencia sobre el ambiente y las condiciones ambientales reales que existan si usted está torciendo la información del mercado usted no está compartiendo una realidad con los mercados y usted también se está complaciendo en una ilusión hasta el punto de que usted oculta la posibilidad de un inmenso desastre a este punto usted se estaría instalando para que se podría llamar un conocimiento forzado obviamente si los mercados están haciendo algo con excepción de lo que usted no se está prohibiendo y percibe porque algunos lo que usted desea o espera entonces algo tienen que dar estas distorsiones continuarán hasta que hay tal disparidad entre su misterio adquirido y el mercado que está en conflicto la información con las defensas mentales ilusiones analizan esto crea generalmente un estado del choque donde usted puede preguntarse cómo las cosas podrían conseguir ser tan malas tan rápidamente en tal situación el poder del mercado y usted compartida generando un conocimiento forzado doloroso en un cierto punto en su carrera de inversionista usted necesitará entender como todos nosotros debido a nuestra educación común y debido a los acontecimientos del mercado del control con nuestra opinión de lo que pensamos sucederá después y posteriormente se aferrarán rígido a estas expectativas aquí es donde usted necesita aprender cómo ganar la clase de flexibilidad mental que permita que usted cambie su perspectiva para estar enterado de otras alternativas y posibilidades usted no puede poder controlar los mercados sino que usted puede controlar su opinión y no la de ellos para alcanzar un grado más alto de objetividad dando por resultado un grado más alto de la realidad compartida con los mercados tan doloroso como estos conocimientos forzados pueden ser la atracción a las oportunidades que los mercados tienen que ofrecer sin embargo el efecto psicológico acumulativo sobre usted será muy negativo si usted ha sufrido con varios conocimientos forzados su opinión de la actividad del mercado se convertirá en eventual cargada pesadamente así a evitar el dolor en vez de la oportunidad que busca su miedo del dinero perdido siendo incorrecto o perdiendo una oportunidad se convertirá en su motivación Ahora hay varios problemas importantes que resultan cuando el miedo se convierte en una motivación para hacer o para no hacer algo primero limitará su gama de oportunidades percibidas en angostando su foco de atención guardándola en el objeto de su miedo esto significa que fuera de toda la información de mercado disponible usted percibirá solamente la información que en efecto validará lo que usted y la la mayoría de mercado del conocimiento que indicaría la existencia de otras alternativas y oportunidades pues usted comienza a entender la relación negativa entre el miedo y la opinión usted puede ser que sea sorprendido al aprender eso en sus tentativas de evitar las pérdidas usted las cree realmente el miedo también limitará su gama de respuestas a cualquier situación dada muchos comerciantes sufren considerablemente cuando saben exactamente lo que tienen que hacer pero cuando llega el momento de ejecutarlo se encuentran inmovilizados totalmente antes de que cualquier persona pueda llegar a ser acertado en un ambiente con el carácter no estructurado del ambiente que negocia uno necesita desarrollar un sentido supremo de la confianza en sí mismo para definir la confianza en sí mismo como ausencia del miedo y de la confianza en uno mismo hay que hacerlo en el momento que necesita ser hecha y entonces hacerlo sin la vacilación cualquier vacilación generará solamente en uno mismo duda a cualquier grado de uno mismo esa duda existe como estado de la mente a ese mismo grado que usted sentirá miedo a la ansiedad y a la confusión las experiencias negativas que resultan de negociar en un estado del miedo de la ansiedad y de la confusión creará no agregarán a una creencia ya existente de la insuficiencia sin importar cómo es de duro nosotros podemos intentar ocultar a otros que se está encendiendo no podemos ocultar obviamente nuestros resultados de nosotros mismos si el comportamiento de mercado se parece a nuestra teoría es porque su propio comportamiento es misterioso e inimaginable usted no puede realmente determinar cuando incluso usted no sabe lo que usted hará después sin importar lo que usted puede percibir o desear los pocos comerciantes acertados que en una cierta manera han superado estos obstáculos psicológicos han sido abundantes con su línea de gemas de la sabiduría que negociaban aprenda a tomar una pérdida van con el flujo la tendencia es su amiga o su enemiga corte sus mercados primero tiene usted que conocerse a sí mismo el comerciante disciplinado explora analiza y después organiza completamente los componentes psicológicos de este consejo en un proceso de aprendizaje paso a paso un proceso que los toma usted a través de varias etapas necesarias para orientarse con éxito al ambiente que negocia este libro explicará a usted que habilidades que son necesarias y por qué usted necesita entenderlas y las más importantes cómo ir para aprenderlas este libro se organiza en cuatro secciones la primera consiste en los primeros dos capítulos y servicios como introducción el segundo consiste en los capítulos 3 a 8 y define los problemas o los desafíos de sentir bien a un comerciante acertado la tercera sección consiste en que le den la penetración básica que usted necesitará para identificar y que tiene que ser cambiado en su ambiente mental y que usted puede hacer para cambiarlo la cuarta sección consiste en los capítulos 15 y 16 que junten todo en un marco unificado para desarrollar habilidades para negociar específicas usted aprenderá cómo observar la acción del mercado desde una perspectiva objetiva se determina dónde usted necesita limitarse y establece los pasos que usted necesitará tomar mente sana reconocimientos la gente es probablemente quien ha querido que escriba un libro y es una tarea muy difícil la tarea requiere a menudo la ayuda de un número de gente en la vida del autor hay un número de gente que deseo reconocer como siendo instrumental en ayudarme a hacer este libro una realidad incluyendo mis padres Juan y Ellen Yosin mis hermanos y hermana Craig Becano y Sandy Yosin para todo su amor y ayuda al filerillo Johnson mi socio en dinámica del comportamiento que negocia por toda su paciencia y amabilidad Jim Sutton Bonnie Marlow Hacke Bernstein Elizabeth McKinsey Michael Headley Esteve Zucke Nick y Gato Carl para ayudarme consiguen comenzados todos los comerciantes a que he trabajado durante los seis años pasados especialmente Jim Griswald Stallmaker Jerry Gato Braswell Esteve Vianuxi Nick Gamble y Petet por su amistad y ayuda pizarrero de Tim para darme la oportunidad de expresarme como un locutor y escritor molinero rico para su ayuda y ser un buen amigo Lori y Nick y Marlow por la felicidad que trajeron a mi vida y sobre todo mi amigo y autor Kurt Leland el compañero para todo el me ha enseñado y demostrarme la manera Movimiento Esto me devastó pero también me enganché totalmente en negociar y me determiné aún más de ser acertado De esa experiencia decidí comprar todos los libros que podría conseguir y atender a todos los seminarios Algo indicado en virtualmente todos los libros que leía que eran muy difíciles de aprender cómo negociar o sostener cualquier éxito si uno está bajo presión financiera significaba mucho no espere hacerme un comerciante acertado si usted ha limitado el capital que negociaba o si usted está negociando con el dinero usted no puede permitirse perderlo yo violaba obviamente ambas reglas porque tenía capital que negociaba muy pequeño concerniente a mi forma de vida que no podría producir y absolutamente no podía perder también tenía muchos de la otra evidencia que las probabilidades no estaban exactamente en mi favor vine a chicago porque creí que así podría encontrar y estar cerca de la acción y satisfacer a la gente que sabía negociar yo podría entonces aprender de ella estaba adentro para despertar muy grosero estaba en mary lynch para las materias su segunda oficina más grande de la materia con 38 ejecutivos de cuenta al principio me dieron una sacudida eléctrica y descubrí que solamente uno de los ejecutivos de cuenta tenía cualquier experiencia al negociar de su propio dinero entonces me dieron otra sacudida eléctrica más a fondo para aprender que ninguno de estos ejecutivos de cuenta tenían cualquier cliente que hiciera cualquier dinero el hecho es que el cliente típico perdía su pasta original dentro de un promedio de cuatro meses y vino mi decepción importante siguiente cuando comencé a satisfacer y hacer amigos con tantos comerciantes de piso como era posible creyendo que los individuos de arriba en las otras oficinas no saben hacer el dinero los comerciantes de piso ciertamente una vez más encontré las mismas condiciones que existieron para arriba en las otras oficinas con excepción de un puñado de los comerciantes de piso que tenían una reputación y eran místicos de los cuales cada uno parecía estar en temor no podía encontrar a una persona que hacía el dinero constantemente que no era confuso o no sabía lo que él deseaba hacer y después lo hacía sin primero tener que pedir a cada uno alrededor de él la confirmación que él hacía la cosa derecha y bien no estoy implicando que no satisface a comerciantes que en un cierto punto en el día no habían hecho el dinero apenas no podrían guardarlo conocía a muchos comerciantes que podrían hacer dos mil dólares o tres mil dólares los primeros pares de horas y negociaban pero lo perderían siempre más y más en un rato corto luego todos parecían sufrir de los mismos clases de problemas y de errores que nadie realmente reconoció como problemas la que se pudo percibir de otra manera como problema porque el comercio siguiente tenía siempre la posibilidad de hacer que todo otro en su vida que parece inaplicable por que ocúpese de cualquier cosa si el comercio siguiente puede hacerle rico este tipo de cosas afectaron a todos los comerciantes que conocía incluyéndome yo los grandes negocian con otra mentalidad es el hecho que mi gran negocio 750 dólares en muchos comercios incluso cuando sabía que allí debía ser hecho esto puede sonar absurdo pero no tomaría beneficios de tales cantidades pequeñas porque en aquella época se sentía como si el mercado me insultara ofreciendo tales sumas míseras comparadas a lo que necesitaba mientras que mis problemas financieros crecieron hizo mi desesperación y con cualquier cosa no me conforté ciertamente que vi encenderse alrededor de mí pero todavía me aferré a la creencia que podría negociar fuera de estas dificultades eso es hasta marzo de 1982 para entonces todo encima ocho meses después de trasladarme a Chicago para perseguir mis sueños de la independencia financiera no tenía nada a la izquierda excepto mi trabajo el apartamento ropas una televisión y una cama prácticamente durante la noche casi todos los símbolos que validaron mi identidad fueron perdidos que significó una parte grande de mi concepto de sí mismo fue compuesto de mis posesiones como mi casa mi coche y especialmente mi crédito el crédito sin defectos que mantenía era algo que había sido siempre orgulloso ahora yo sin cualesquiera de estas cosas como he precisado ya no es como si no había habido un montón de evidencias para sugerir la posibilidad de este suceso porque había habido pero había una parte de mí que no permitiría una confrontación directa con esta evidencia o las implicaciones era demasiado fácil y justo hacer las excusas para todas las cosas que se encendían alrededor de mí que no agregó arriba el rechazo a enfrentar o considerar las implicaciones de toda la información de conflicto y miedo intenso que perdería todo pero otra vez hice todo lo posible por ocultar este miedo y ponerlo en alguna parte en mi mente donde no podría sentirlo todavía debe haber habido una parte de mi que detectó mi caída inminente porque habría estado así que consumido con miedo pero como podría ser frente a cualquiera de esto cuando no tenía ninguna manera de reconciliar el desequilibrio de perder todas estas cosas crearía qué significó el desequilibrio entre lo que creí sobre mí y las cosas que validaron esta creencia quién sería yo después de que todas estas cosas fueran pérdidas esto no me llevó mucho para descubrir cómo mi condición financiera se deterioró a los niveles críticos mis defensas mentales también comenzaron a analizar acepté eventual la inhabitabilidad de hacer lo que creí era el último acto de la pérdida y me archivé para la bancarrota había muchas cosas con el resultado de las cuales cambió adentro de mí era la experiencia y como cualquier otro forzado ocuparse de las importantes cosas en su vida aprendí mucho sobre mí la primera cosa que me sucedió y que me sorprendía era absolutamente la tensión me superaron realmente con un gran sentido de la relevación con anticipar de temer o de intentar tan desesperadamente defenderme vivía con mi miedo peor y encontrado realmente no había situación sobre la cual podría ocuparme no estaba como era en realidad como me imaginaba sería seguía siendo y estando vivo y sano podía pensar y función y comencé a apreciar mi capacidad de pensar como mi activo más grande este sentido del aprecio comenzó a crecer la naturaleza básica de mi identidad para la mayoría creció para arriba en la creencia de que me consintieron más que las cosas que poseí cuanto más posesiones poseí más de una persona me hizo que lo que comencé a realizar era más que las cosas que había acumulado cuando la fachada fue quitada lejos permitió que detectara esta dimensión más profunda de la cual hasta este punto tenía solamente sospechar más leve estos nuevos conocimientos envuelta me ayudaron a entender como siendo incorrecto y perdiendo algo dinero de cualquier manera me disminuye como persona comenzaba a aprender que había cierta libertad en concederse el permiso de ser incorrecto y no había quizá cosa tal como una pérdida a menos que algo positivo y útil no se aprenda de la experiencia sin embargo que ellas era particularmente inusuales a excepción de uno un compañero cada uno de los muchos comerciantes que están allí pierden todo lo que poseen y aunque algunos de ellos vendrán a la misma clase de mesas enterados sobre sí mismos no podrían necesariamente hacerlo como comerciante en vista de los requisitos financieros yo no estaba también en la posición ganancial hasta esperar en negociar a era que mi negocio era como de costumbre como si nada he tenido todo lo que sucedido para mí no fue ciertamente alrededor anunciado a mis clientes o a cualquier persona en la oficina para la cual acababa de archivar en bancarrota mi trabajo como ejecutivo de cuentas era uno de las pocas cosas que había dejado y hasta me fue tratado el dependió de mí que era buen comerciante esta es la una diferencia dominante para mí eso conduce en última instancia a la creación de este libro era bastante afortunado de poder guardar para negociar aunque no con mi propio dinero mientras que estos cambios psicológicos importantes tenían que ocurrir poniéndome en una posición única para examinar y para estudiar las varias maneras de las cuales la condición de mi ambiente psicológico interno interno y externo no es siempre aparente pero en esta situación era ineludible aprendí que los mercados ofrecen a comerciante una oportunidad de beneficiarse del movimiento del precio y estas oportunidades están básicamente en el movimiento perpetuo es un ambiente donde el individuo tiene la libertad para crear sus propios resultados sin obstáculo por muchos de los apremios que existen en la vida social diaria estas hacen del mercado un espejo perfecto de la actitud del comerciante que el comerciante ve ese movimiento y lo que él puede hacer sobre él y que los mercados no tengan ningún control todas las opciones y toda la energía de dar vuelta a estas opciones en experiencia residen en la mente de cada comerciante por ejemplo si percibí el mercado como amenaza asustado de lo que puede quitarme que mi miedo era un resultado de mi inhabilidad de anticipar acontecimientos o actos de una manera que sirvió lo más apropiadamente posible a mis mejores intereses era solamente la carencia de la confianza que tenía en ni para hacer necesario que se hará de las cuales estaba realmente asustado además descubrí que era mi marco mental estructural para evitar pérdidas a toda costa y en pensar de esta manera ninguno de nosotros tenemos la capacidad mental de estar enterados de todo que entra encendido en el ambiente inmediatamente la información sobre el medio ambiental enfocamos nuestra atención encendidos fuera de todo lo que exista seremos la información que tiene la mayoría de importancia para nosotros como asignamos más y más de nuestra atención a ciertas clases de información debido a su importancia estamos en de información de nuestro conocimiento cree mis pérdidas en vez de evitarlas simplemente porque intentaba evitarlas en vez positivamente de ser centrado en la información de mercado que indicaría el potencial para la oportunidad fui referido más a la información válida lo que temí en la mayoría consecuentemente la información de mercado mucha que pertenecía a otras posibilidades y oportunidades que existieron en cualquier momento dado se escapó totalmente a mi atención pasándome cerca delante de mis narices la única manera que habría podido percibir estas oportunidades con excepción de que las vi después de que pasaron yo no tenía que haber dejado de prestar atención a lo que sucedía en el mercado no tenía ninguna manera de saber lo que pasaba estaba cabreado hasta mi creencia sobre la significación de cambiar las pérdidas quería recuperar cambio en perspectiva comencé a notar las características del comportamiento del mercado y de las relaciones entre esas características que eran de una u otra manera totalmente un olvidadizo en un cierto punto realicé que porque había perdido ya todo realmente no tenía cualquier cosa que temer y consecuentemente inadvertido aprendí una de las lecciones más importantes para hacerme un comerciante acertado como acepte una pérdida sin ninguna consecuencia negativa ninguna culpabilidad cólera vergüenza o pudor como mi miedo de perder disipado que era lo que veía y experimentaba un mercado distinto porque era diferente la forma de actuar era como si alguien me hubiera quitado las anteojeras o que no habían existido mis ojos encima yo hasta entonces en mi negociar había sido afectado siempre por mis miedos no tenía la noción más leve de cómo debería negociar sin miedo o hacer eso de vender con pérdidas y si era incluso una posibilidad en el futuro y la menos de todas eso que era que he hecho esto es necesario para ser acertado que también llegó a ser muy evidente para mí que era el grado al cual todos mis miedos me habían bloqueado con eficacia de entender por qué era tan absolutamente necesario tener algunas reglas claramente definidas de la gerencia al invertir negociar y de dinero que deben ser seguidas comenzaba todo a tener sentido al seguir mis reglas me confiaba más me confiaría más y podría centrarse más mi atención en relaciones útiles en el comportamiento del mercado para aprender las nuevas cosas sobre el mercado que me ayudarían a hacerme un inversor o comerciante mejor podría que estas nuevas actitudes tenían en mi capacidad de cambiar de puesto en mi perspectiva y de fluir con los mercados cuanto menos cuidé mi alrededor si era o no era incorrecto más claras las cosas se convirtieron haciéndolo mucho más fácil al moverme dentro y fuera de las posiciones cortando mis pérdidas brevemente para hacerme mentalmente disponible para tomar la oportunidad de ganancia siguiente antes de hacer el dinero constante para mis clientes que confiaron en mi para sus inversiones ellos no tenían mucho dinero eran los estándares de la mayoría de comerciantes pero se estabilizan tenía días que ganaban que daban la vuelta en semanas y meses lo que ganaban entonces alguna vez tuve el pensamiento de agosto de 1982 de escribir un libro o por lo menos de hacer un seminario para explicar a otros comerciantes o inversores lo que había descubierto para mí en el área de la educación había un vacío definido en el mercado realmente no había ningún material que tratara con la psicología para negociar con bastante profundidad y de la penetración y con eficacia y ayuda de alguien que entendiera por qué el éxito era tan evasivo o esquivo escribí este libro a la dirección porque creo soy necesario para la crítica de la gente que desea negociar los futuros o invertir en bolsas para tener claramente organizado un sistema paso a paso de aprender las habilidades mentales necesarias para acumular abundancia de dinero como comerciante o inversor el secreto a este acercamiento está aprendiendo una nueva metodología de pensamiento de